¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Diversión con Vinilos. Hoy voy a hablaros de los casetes. Os contaré algo sobre este olvidado formato y haré unas recomendaciones musicales de algunos de mis casetes favoritos. Bueno, como veis no estoy en mi cuartel general. Bueno, es época de vacaciones y en vacaciones toca ir al pueblo. Y en el pueblo aprovecho pues para relajarme con una buena lectura, dar largos paseos por el monte, explorar la arquitectura rural, disfrutar de la gastronomía de la zona y reencontrarme con mi colección de casetes. Pues sí, mi colección de casetes. Me la traje toda al pueblo, al pueblo de mi mujer, y aprovecho las vacaciones para reencontrarme con estos viejos amigos. La tengo aquí, guardada en este mueble. Os enseño rápidamente una muestra de los casetes que tengo. No están todos, ya que algunos todavía los tengo guardados en cajas y otros he de confesar que no sé dónde están. Bueno, los tengo en este mueble. Como veis hay un montón. Los tengo que contar, pero debe ver como cerca de 400. Eso sí, hay muchos que no son originales, ya que una de las ventajas del casete era precisamente la facilidad para grabar copias, bien fuese de otros discos o casetes originales tuyos, o bien grabar canciones o música de la radio. A ver, aquí en este cajón tenemos algunos de los originales de música pop y rock. En este están los casetes de clásica y jazz. Y bueno, y luego en estos cajones hay una muestra de los casetes copiados, de muchísimos géneros y estilos. Bueno, vamos a hablar un poco del casete. El casete, un formato muy muy popular en los años 70 y 80 hasta que fueron desbancados por el Compactis, por el disco compacto en los años 90. Y bueno, durante esa época fueron ampliamente utilizados. De hecho, en mi infancia y juventud era lo único que yo tenía en casa de mis padres y mis primeras compras de álbumes fueron en formato casete. El casete, como en formato, la verdad es que tenía sus ventajas. Era un soporte portable, fácil de llevar de un sitio a otro. También los podías escuchar en cualquier parte. De hecho, el famoso Wolfman fue toda una revolución para llevarte la música de un sitio a otro. Bueno, y sobre todo, como he dicho, una de las principales ventajas es que se podían copiar. La verdad es que era un formato que era práctico, sobre todo para tener copias de respaldo de tu música o para compartir música con tus amigos. El sonido de los casetes, bueno, pues tampoco era malo. Yo, la verdad es que, de hecho, me sigo sorprendiendo del buen sonido que tenían algunos casetes. Con un equipo decente, la verdad es que la calidad de sonido era bastante buena. Y bueno, y ya está. Las desventajas, pues bueno, las desventajas es que, pues bueno, no tenían caché. Eran pequeños, no lucían como los vinilos, ni solían llevar los extras que tenían los discos en cuanto a fotos, a letras y, bueno, a todo lo que es el artwork que llevaban los vinilos. Pues en el formato casete, pues la verdad es que raramente se daba. Y bueno, luego es un formato que también es incómodo. No se puede seleccionar el tema que quieres. Hay que ir bobinando y rebobinando la cinta para encontrar la música o para cambiar de cara. Y bueno, luego a veces se enganchaban en los cabezales y se salía la cinta. Había que ir recogiéndola con un bolígrafo. En fin, bueno, era un formato en ese sentido bastante incómodo. Total, que para mí, en definitiva, han sido un formato con el que crecí y que tengo bastantes buenos recuerdos de ellos, pero también con muchas pegas que hicieron que nada más que cuando tuve algo de dinero para comprarme un tocadiscos, pues los fui abandonando en favor de los vinilos y luego también en favor de los discos compactos. Bueno, y como siempre hago en el canal, lo que interesa es recomendar música. Y en esta ocasión voy a recomendaros algunos álbumes que me gustan y que tengo en formato de casete. Primero os voy a dar algunas recomendaciones de mis casetes copiados. Bueno, aquí hay muchos casetes que tengo como objetivo conseguir los originales en CD o en vinilo, porque la verdad es que me gustan mucho y me traen muy buenos recuerdos, aunque en algunos casos, como vais a ver, pues no es fácil encontrarlos en versión de CD o de vinilo, incluso en streaming. Como veis, los casetes copiados que tengo, pues bueno, me hice normalmente, yo me hacía a mano las carátulas. Y no trataba de imitar las carátulas originales ni fotocopiarlas en color ni nada de eso, porque la verdad es que yo quería tener muy claro que eran eso, precisamente casetes copiados en espera de que algún día llegase el original. Bueno, en cualquier caso, vamos con esta selección de discos que os voy a recomendar que tengo en formato de casete. Empezamos con los copiados y bueno, el primero que os voy a recomendar, os voy a ofrecer un dos por uno. En concreto, un par de discos muy interesantes, que bueno, que estos me los grabé de un amigo y que la verdad es que actualmente son bastante complicados de conseguir en formato físico. Y bueno, en este casete tengo dos, dos álbumes. El primero en la cara es Amazon Secrets del guitarrista brasileño Ricardo Silveira, un disco del año 1990, de una especie de jazz fusion muy fresco, con sonidos influenciados por los ritmos y armonías de la música brasileña. Y en la cara B, el segundo disco es también de otro guitarrista muy interesante y poco conocido, que es Steve Erquiaga, que hace, bueno, una música también en el ámbito de la fusión, pero bueno, en este caso de la fusión con la World Music, con influencias también de la música clásica. Y el disco que tengo grabado aquí es Erkeology, un disco de un trabajo de 1992, publicado por el mítico sello Windham Hill, y bueno, viene el que predominan los sonidos de un jazz suave, con gran énfasis en la melodía y en los aspectos líricos. Dos discos muy interesantes. Otro casete curioso es este de Juliet Letters, del cantante Elvis Costello, de Elvis Costello en conjunto con el cuarteto de cuerda Broski Quartet. El proyecto resultante, la verdad es que es una obra curiosa, una especie de ópera rock, pero en formato clásico y camerístico, en el que, bueno, como si fuesen diferentes cartas dirigidas a Julieta, la de Romeo y Julieta, que expresan diferentes situaciones vitales y estados de ánimo. La verdad es que es una música muy descriptiva y con un timbre muy interesante, gracias a esa combinación entre la voz del Elvis Costello y el sonido del cuarteto de cuerda. Un concepto muy original que ha sido luego adaptado por distintos músicos. Y la verdad es que este es un disco que, en cuanto pueda, lo voy a intentar conseguir en CD o en vinilo. Bueno, el tercer casete que os recomiendo, tampoco es fácil encontrar lo original. Y bueno, este es un casete que me grabó el padre de la mujer de un tío mío, un hombre con una increíble colección de vinilos. Y de hecho, este casete es una copia de un vinilo, por lo que se oye el inicio y en los momentos más suaves se oye el roce de la aguja, lo cual, bueno, a mí la verdad es que me gustaba mucho, me hacía envidiar los vinilos que uno tenía. Bueno, en el casete que me grabó incluye dos grandísimas sinfonías del siglo XX. En primer lugar, la segunda sinfonía del finlandés Jan Sibelius, dirigida por Colin Davies. Esta sí que es fácil de conseguir, de hecho yo ya la tengo en CD, pero la que es más complicada de conseguir es una extraordinaria versión de la quinta sinfonía del ruso Dmitry Sostakovich, una versión de esa quinta sinfonía con la orquesta sinfónica del Ministerio de Cultura de la URSS, dirigida por Gennady Rozesvetsky, y la verdad es que, bueno, es una versión histórica, una versión alucinante de esta increíble sinfonía. Bueno, y el último de los casetes piratas o copiados que os recomiendo y os enseño es, bueno, un disco de un músico que siempre me ha gustado mucho, que es el saxofonista Paul Winter, un artista que, bueno, que ha realizado multitud de proyectos siempre en la órbita de la World Music, pero con una originalidad y amplitud de miras que yo creo que lo separan bastante de la órbita de la New Age en la que a veces se le ha encasillado. Hay varios discos muy buenos de Paul Winter, especialmente con su Paul Winter Consort, pero uno de los que más me gustan es este Earth Voices of a Planet, bueno, que es un recorrido pues melódico y tímbrico por diferentes zonas sensibles de nuestro planeta, desde la Antártida hasta el Amazonas, haciendo una música que refleja tanto la naturaleza como las personas que habitan en los diferentes lugares. Una música realmente bella y que también, también tengo pendiente de encontrar en CD o en vinilo. Y vamos con los casetes originales. Bueno, el primero que os voy a recomendar, bueno, es una banda sonora. En concreto, la banda sonora de la película Robin Hood, Prince of the Thieves, Robin Hood, el príncipe de los ladrones, que es la, bueno, la enésima versión de esta famosa historia de Robin Hood, en concreto la versión protagonizada por Kevin Costner. Bueno, es una película que en su día me gustó mucho y por eso me compré la banda sonora, pero bueno, vista en la distancia, la verdad es que ya no me gusta tanto. Lo que sí que me sigue gustando es esta espectacular banda sonora. Una música compuesta por Michael Caben, que aquí, bueno, pues es una especialista en música de películas y aquí pone una partitura muy épica y también muy lírica, con unos timbres orquestales muy muy ricos y la verdad es que con influencias de la música medieval y que bueno, que además cuenta con dos conocidas canciones, la de Everything I Do, cantada por Brian Adams y Wild Wild Times, que interpreta Jeff Lyme. El segundo cassette contiene una de mis sinfonías favoritas, la espectacular novena sinfonía de Anton Bruckner. Una obra inacabada, ya que Bruckner murió antes de poder finalizarla, pero que en sus tres movimientos la verdad es que escondía una potencia salvaje y una majestuosidad sublime. Esta sinfonía la tengo en numerosas versiones, pero una de mis favoritas precisamente es esta, que fue la primera que me compré. Una genial interpretación, bueno, una versión del director Wolfgang Savalisch con la Orquesta del Estado de Baviera. Es que bueno, brutal, absolutamente. Siguiente cassette. Vamos con algo de buen rock, con The Charge. Bueno, una banda australiana que tuvo su momento, yo creo que a finales de los 80 y principios de los 90, pero bueno, luego les he perdido la pista, aunque me consta que siguen en activo actualmente. Y bueno, este disco que os muestro aquí es esta cassette, es Starfish, que es su sexto disco de estudio. Un trabajo de 1988, con el que yo creo que saltaron a la fama internacional y que tenía temas tan conocidos como Under the Milky Way o Reptile. Bueno, un rock directo, pero con texturas muy atmosféricas y envolventes. Un disco buenísimo, de una banda de la que yo creo que tengo que recuperar más cosas. El siguiente cassette es de un artista que muchos pensaréis que no pega nada con mis gustos, como es el irlandés Chris Debark. Y bueno, en efecto, si miramos a este artista desde su vena más de pop sensibilero, pues la verdad es que no me resulta especialmente atractivo. Pero el caso es que este hombre ha tenido en su larga carrera múltiples capas que enriquecen su orientación pop más convencional y bueno, que le dan un aire bastante más rico y que bueno, para mí me ha resultado atractivo. Temas con largos desarrollos, con instrumentaciones, con sofística elegancia y bueno, y enriqueciendo la música con melodías, con estructuras que son propias del art pop, incluso a veces del art rock. Y bueno, y estas influencias se encuentran en este estupendo Into the Light, un disco de 1986. Un disco que por un lado fue su trabajo de mayor éxito gracias a la balada de Lady in Red, pero bueno, que luego contiene otras canciones muy interesantes como Last Night o Fatal Hesitation o bueno, o los tres temas que cierran el disco a modo de historia mitológica. Es un disco que es claramente melódico, pero con capas escondidas que le proporcionan un interés añadido. Sigo con otros dos casetes de clásica muy 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 recomendables. El primero es este, dedicado al compositor ruso Sergei Rachmaninov, y que incluye dos obras maestras. Una es la Rapsodia sobre un tema de Paganini y la otra es el segundo concierto para piano y orquesta. Este concierto es una auténtica pasada, un concierto en el que se dan de la mano la energía y la sensibilidad del romanticismo y de la que Rachmaninov era un auténtico maestro. Es uno de los conciertos más exigentes del repertorio para piano y del que ya hablaré algún día con más detalle, ya que la voy a poder tocar por segunda vez con la orquesta en la que toco. Este casete está la primera versión que estuve, que es una versión brillante y ligera, pues muy muy bien interpretada por la pianista Cecil Licat, acompañada por la Sinfónica de Chicago, dirigida por el grandísimo Claudio Amado. Y otro, el otro que os voy a recomendar de clásica, también es un disco muy especial para mí, que es este, el Réquiem alemán de Brahms. Una obra que me voló la cabeza la primera vez que la escuché y que tiene momentos realmente trágicos y otros grandiosos y terribles con coros absolutamente espectaculares. Una obra soberbia y aquí la tengo en casette en la que quizás es su mejor versión que para mí, que es la versión del coro de la Ópera de Viena y de la Orquesta Filarmónica de Viena dirigidas por el grandísimo Carlo Maria Giulini. Bueno, es una versión de referencia para esta obra maestra. Bueno, y dejamos para el final, vamos a dejar un disco doble, en este caso un cassette doble, a ver cómo se coge esto, así. Bueno, este es un disco que no sé por qué se me pasó ponerlo entre mis directos favoritos cuando hice el programa de mis directos favoritos, ya que para mí este es uno de mis directos, bueno, más absolutamente geniales de los que he escuchado. Bueno, es el doble directo de Simple Minds, Life in the City of Light, un disco grabado en su gira del álbum Once Upon a Time, un disco que ya he comentado aquí en el canal, y que recoge dos conciertos celebrados en París, un directo absolutamente espectacular y que me dio mucha rabia comprar en casette porque la verdad es que el casette era un poco un engorro y en vinilo pues era mucho más impactante tanto la carátula como el arte de tapa, que la verdad es que es una preciosidad. Por supuesto, es una de mis compras pendientes en vinilo si algún día veo una buena oferta. Bueno, y hasta aquí este programa Veraniego dedicado a mi colección de casetes, un formato que tuvo su momento, que formó parte de la vida de mucha gente, entre ellas yo mismo, que le tomé algo de manía por alguna de sus incomodidades y porque yo lo que quería era tener vinilos, pero bueno, que ha sido desde luego pues un formato que permitió también democratizar y acercar la música a mucha gente y acercarla en cualquier lugar. Bueno, pues hasta aquí este programa con la presentación de este formato y recomendaciones musicales que espero que os hayan gustado. Pues como siempre podéis contarme vuestras experiencias con el casete o casetes, digamos, que tengan una especial significación para vosotros, podéis comentarlo aquí en los comentarios. Y bueno, pues nada, hasta aquí este programa. Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al like. Los que no estéis suscritos, suscribiros, que aquí todas las semanas hablamos de muy buena música. Y nada, pues a disfrutar de la música, a disfrutar de la diversión con vinilos y nos vemos en el próximo programa.